Hola amigos, hoy os voy a explicar el punto de cadeneta con tres anillas queda muy bonito, es simple, son tres puntadas de cadeneta y de tal manera combinado que van a formar una flor pequeña ya veis que hemos sacado el hilo por aquí vamos a hacer el primer eslabón de forma recta que nos quede ahí ya sabéis, el hilo por detrás, por delante y por debajo y ahí tendríamos el primer eslabón recto lo voy a poner aquí, así, lo voy a girar para que se vea mejor lo veis, no? ahora escondo el hilo aquí para sacarlo en dos en diagonal hacia arriba el hilo por detrás por delante y por debajo y ahí tendríamos el siguiente eslabón tenemos que esconder de nuevo el hilo por aquí y sacarlo en esta ocasión por el que es aquí central aquí se ve verde vale, lo tenemos aquí y ahora lo tenemos que volver a sacar para sacarlo o sea meter para sacarlo en dos en zig zag en diagonal hacia abajo el hilo por detrás por delante y por debajo y ahí tendríamos el tercer eslabón queda, ya lo veis, una flor pequeña de tres anillas no es todavía el punto de cadeneta como algunas me habéis pedido de margarita pero es de tres anillas las que sabéis como es el punto de cadeneta de de margarita que son con cuatro pues podéis imaginar que será el siguiente tutorial vale voy a repetir aquí la flor volvemos de nuevo hacemos el primero que es esta bueno pues ya tengo la cenefa acabada ya veis que los hay más grandes y más pequeños en función de cuánto he apretado el el hilo esta es la parte de delante y esto es lo que nos tiene que quedar por detrás ¿veis? por supuesto también se puede cruzar como hemos hecho los anteriores y bueno pues nada espero que os haya gustado gracias 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 gracias